...españa en este año, en este año 2023, que España dé lo mejor de sí misma y evidentemente nadie mejor que su majestad para encarnarlo. Por lo tanto, sin más, bienvenido majestad y escucharemos sus palabras con mucha atención. Queridas embajadoras y queridos embajadores, España tiene el orgullo de presentarse ante la comunidad internacional como un país, permitidme la expresión, con tres almas, que conocéis bien, la europea, la mediterránea y la iberoamericana. Estas tres almas han inspirado nuestra historia, forjando nuestra identidad como país y dirigen nuestro presente y sin duda deben permanecer como las coordenadas que guiarán nuestra acción exterior en el futuro. Gracias. 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 Gracias.